Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! La comisaría y todo ¿Cómo fue la situación? Fueron varios, muchos, muchos, muchos meses de acoso por teléfono Que me llamé todo el tiempo ¿Había conseguido tu número? Sí, había conseguido mi número No existían las redes sociales Después él medio me amenazaba Que iba a terminar en silla de ruedas y no sé qué Averiguamos dónde estaba Estaba en un hotel La policía necesitaba un registro, una orden para... Ah, un montón Sí, un montón No, no, fue una historia que algún día contaré Sí, escúchame, yo estoy obsesionada Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego Gracias por ver el video